Y hay que cambiar de información también, porque los migrantes poco a poco, poco a poco se empieza a registrar la llegada de más a la frontera entre México y Estados Unidos. Estas son imágenes de Matamoros, Tamaulipas. Ahí son más de mil los migrantes que están durmiendo en la calle, a sólo unos metros del puente internacional que lleva a Brownsville, en Texas. Están allí porque ya no hay espacio en los albergues y porque a partir del miércoles Estados Unidos dejará de aplicar el llamado título 42. Esta medida con la cual podía expulsar a México a los migrantes de manera exprés, sin un proceso de por medio. Pero otro botón de muestra es el paso Texas. Las autoridades informaron que esta semana han detenido y procesado en promedio a dos mil, dos mil quinientos migrantes por día. Calculan que una vez que se levanta el título 42, esta cifra se podría duplicar. Por ello, siguen liberando a los migrantes en las calles de la ciudad. Y esta tarde ya había más de 100 afuera de la terminal de autobuses. ¿Qué esperan? Conseguir un boleto para salir del paso y continuar a su destino final. La semana pasada presentamos aquí las imágenes del muro fronterizo de contenedores que colocó el gobernador de Arizona, Duke Dawsey. ¿Recordarás? Sí, sí, sí. Bueno, pues la organización ambientalista Sierra Club difundió este video. Este hombre que vemos en pantalla escaló este muro en solo 20 segundos, los siete metros de altura que alcanzan los contenedores. Caminó sobre ellos, bajó de regreso a México y la organización publicó también el siguiente mensaje. Los muros son para escalar, no para fronteras. Estos contenedores están a la altura del Bosque Nacional de Coronado. Vaya imagen, vaya imagen esa.